el tercer segmento esto acá a los otros se le puede agarrar un poquito de mantequilla mas muy leve y después vamos a montar ahora si vete para aca vamos a montar aqui hay dos presentaciones porquilla frita porquilla frita porquilla de nachos porquilla de nachos este lo ponemos punto ok ya que lo tenemos asi lo que vamos a hacer es vamos a hacer unos spicy nachos sirve vamos a ponerle otro suda vamos a ponerle otro suda 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 ok ya que espesaron los otros segmentos no no no